Ok, acabo de obtener 20 dólares al ganar este desafío en un juego gratis que es para Android y también para iPhone. El truco básico que utilicé fue presionar el acelerador dos veces más rápido, aunque desde luego, eso no es todo. Fíjate, este juego NFT está pagando dinero real en criptomonedas, pero lo mejor es que no debes invertir nada. ¿Cómo funciona? ¿Es real? ¿Es un scam? Pues yo tengo 3 semanas jugando y te voy a dar 2 trucos de oro. El primer truco es que te voy a decir la manera en que podrás conseguir un personaje completamente gratis. El segundo truco te servirá para obtener un kit de bienvenida con recursos para ganar más en el juego. Pero ojo muy pendiente cuando veas este reloj porque quedará muy poco tiempo para que llegue el truco de oro. El juego del que te estoy hablando es Epic Ballad Rise of Heroes. Vamos por partes, así que no te preocupes si no tienes ni idea de que es un juego NFT, porque la verdad en este caso es como si jugaras una partida de las cartas de Pokémon. ¿Tú sí jugaste Pokémon? Estoy viejo, ¿no? Seguimos. Esto sería una partida como esas, pero virtual. Y bueno, claro, con movimiento real como estoy haciéndolo yo en este juego y como lo vengo haciendo desde hace 3 semanas. Vamos entonces a lo que vinimos. Voy a comenzar una partida contigo. Vas a tener estas cartas virtuales con los personajes y cada uno, como puedes ver, tiene ciertos atributos que le hacen más poderosos que otros en ciertos momentos. Y eso la verdad es que los puede favorecer en el combate. Ahora mira, tienes las 4 facciones diferentes, ¿verdad? Yo voy a elegir a la sacerdotisa porque es de los héroes de fuego y yo soy Lego, un signo de fuego, así que lo pillas, ¿verdad? Pero por supuesto tú puedes elegir a cualquiera. Puede ser agua, viento o electricidad. Ahora mira, yo voy a elegir una batalla, ¿verdad? Que se llama desafío. Y aquí voy a comenzar. Cada vez que selecciono puedo activar el poder de cada personaje y voy a comenzar a golpear con la sacerdotisa. Luego con el hombre roca y también, mira, la verdad es que gané 940 EBC ahí mismo. Y eso te va a importar porque es el token de la economía interna del juego, que luego lo vas a cambiar por el dinero real, que en breve ya te lo voy a explicar. Pero desde luego el juego no son solamente los desafíos, porque al entrar en la pantalla principal que estás viendo en este momento, allí puedes ir hasta el santuario y puedes invocar héroes. Y tienes la caja de milagros para conseguir objetos que te van a servir para los desafíos. Ahora, digamos que tú quieras hacer intercambio de héroes y objetos. Puedes entrar en este mercado para conectar con otros jugadores y así yo podría cambiar, por ejemplo, a la sacerdotisa por algún otro. Además está el salón CIMA para conocer la clasificación de los mejores jugadores del momento. Y mira, la verdad es que si tú también quieres crear un gremio, puedes entrar en la alianza y allí te vas a poder agrupar con otros jugadores y esto te va a permitir que tengas más posibilidades de ganar que jugando con tus partidas. Y ahora vamos con el truco de oro. Y como te dije antes, aquí viene el primer truco de oro. Y es que si contactas al servicio al cliente por Telegram, desde este botón al lado derecho de la pantalla, ellos te van a dar un kit de bienvenida con varios recursos para comenzar a jugar y eso significa que tú vas a poder cobrar más rápido en el juego. Ok, César, todo eso suena muy bien, pero ¿cómo empezamos a jugar? Pues es muy fácil. Como es un juego web 3, que quiere decir que está en la cadena de bloques, necesitas crear una cuenta totalmente gratis. Para ello, tienes que entrar en el enlace que te voy a dejar abajo y podrás encontrar directamente la aplicación. Como te dije antes, está disponible para iPhone en la App Store y también para Android directamente desde la web del juego. Ya sé, ya sé, por fin, un juego para iPhone con el que puedes ganar dinero. Es importante que puedas colocar datos reales al registrarte en el juego porque luego tendrás una selección de verificación de identidad para los retiros de tu dinero, así que no te pongas un nombre raro porque tiene que ser el real. Ahora mira, algo que a mí me gustó mucho de este juego es la robusta comunidad de Telegram que tienen armada para los usuarios. Te lo van a explicar todo. Te ofrecen retos especiales, tienen primeros pasos por si eres nuevo, soporte para problemas de pago, también te ofrecen ayudas si la aplicación falla y no solamente es el equipo de la aplicación, sino que también los otros jugadores te pueden ayudar. Y por supuesto, eso es un punto súper positivo. Ahora mira esto, porque me pagaron 20 dólares luego de haber ganado esta batalla. Solamente tuve que presionar el acelerador por 2 para ir más rápido y fue un truco que no me esperaba, pero funcionó súper bien. Claro que ya tenía algunas monedas EBC acumuladas de otras partidas más. Al momento de grabar este video, por cada 113 EBC vas a recibir un USDT, que es decir, básicamente un dólar. Que no es nada complicado de conseguir porque tras un desafío como este que estás viendo en pantalla, yo recibí 940 EBC, que son unos 8 USDT, es decir, 8 dólares. Además, cada héroe puede tener el precio de 6 USDT en promedio, por lo que si acumula 5 de ellos, por ejemplo, automáticamente tienes unos 30 dólares en recursos que vas a poder vender. Y ahora llegamos al segundo truco de oro que tengo reservado para ti. Cuando te registres, coloca este código que te estoy dejando en pantalla y que también encontrarás en el primer comentario de este video porque con ese código te voy a regalar tu primer héroe para que comiences a jugar y a ganar dinero hoy mismo. Ahora bien, te voy a recomendar que veas este video porque todo el mundo en el canal está ganando dinero con él y yo creo que te va a gustar.